Necesito un cambio. El pueblo necesita el cambio. Queremos un cambio de gobierno. Yo quiero un cambio. Un cambio radical y total para el pueblo cubano. Aprovecho la oportunidad que me brinde este espacio y al mismo tiempo doy gracias a José Alberto por haber creado este espacio tan importante donde puedo expresar mi descontento. Yo exijo el cambio radical de gobierno. Necesito ser machos del pueblo. El cambio hoy es tan necesario el cubano como el aire. El cambio que quiero para mi país. La ratificación de los partidos de la ONU por Cuba. Yo creo que el pueblo de Cuba necesita un cambio. Abajo la dictadura. Queremos un cambio en todos los sentidos de la palabra. Un cambio radical para que exista la democracia en Cuba y la libertad que todos los cubanos nos merecemos y no tenemos. Necesitamos un cambio porque llevamos 54 años a el régimen castrista. Yo quiero que este gobierno asesino cambie la idea, el sistema de vida. En estos momentos lo que llevo es un viraje total. Un salto. Un salto social que no puedo decir cómo se puede desarrollar. Pero es lo que llevo. Me pueden ver ahí donde están todas las... reflejadas las cosas de los que queremos un cambio y para ti. Queremos un país libre con libertad. Mi posición como ciudadano cubano es que exista un cambio radical tanto en lo político, en lo económico y en lo social. Nosotros tenemos el derecho de reclamar, de elegir a quien ser presidente. Nosotros le hacen lo que le da la gana. Ya está bueno de represión aquí en Cuba, que cambie esto, que se cumplan los pactos firmados de la ONU, que es parte de ratificar esa firma. No queremos más a los pactos. Que hay un cambio porque esto ya no da más. Están liderando simplemente sin la opinión, sin el apoyo del pueblo. Necesitamos en Cuba un cambio de gobierno. Necesitamos que se vayan los pactos del poder que está bueno de abuso de tiranía en este país. Gracias. 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 Gracias.